¡Es buenísimo! Parece Forescan con toda la prensa, pero ¿hasta dónde va? No, creo que le va a llevar ahora el coche de la FIA que viene justo detrás. No, no, pero mira, el camión no para, mira. No, no, el camión no para. Madre mía, madre mía, el lío que ha montado Fernando con la segunda vuelta. Ahora ya se sube a este coche que le llevará. Pero mira, escucha al público inglés, ¿cómo le aplauden? No, no, claro, es que está dando un espectáculo aquí.